Pero antes te cuento, al parecer la tónica de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional de Diputados es llegar únicamente al punto 4 del orden del día, el periodo de incidencias. Así ha ocurrido en las últimas semanas. Únicamente se le da la oportunidad a los diputados de expresar cualquier problema de su comunidad y de forma inmediata se suspende la sesión. Así ocurrió también hoy martes. Como mencionabas, Katy, efectivamente reacciones por parte de los diputados en relación al anuncio hecho ayer por la presidenta de este órgano del Estado, Janibel Abrego Smith, en relación a la suspensión de las donaciones y la devolución de algunos cheques que ya iban avanzando, algunas donaciones que habían pedido o fundaciones o personas particulares. La gran pregunta o la pregunta que se le ha hecho a los diputados es cómo empezar a cambiar ese punto de vista o esa forma de muchas personas a nivel nacional que acuden a los diputados en busca de donaciones. Esto han dicho Juan Carlos Arango y también Miguel Salas del Partido Panameñista. Adelante con declaraciones. No hay una verdad absoluta en ese concepto porque hay personas como yo que estábamos tramitando una donación a una fundación de jóvenes que en su momento por toda esta circunstancia que se dieron estas críticas que personas tienen derecho a dar su opinión, nosotros nos autorregulamos en ese momento hace varios meses y le pedimos a la directiva de la Asamblea, lo dijimos aquí en el Pleno, que se eliminaran todas las donaciones que estábamos tramitando nosotros, que en este caso era esa. Y nosotros le recomendábamos a la directiva en ese momento, al presidente Rubén de León, que cancelaran todos los trámites y las gestiones de los diputados. Es muy difícil, diputado, cambiarle esa mentalidad a las personas que acudían al diputado, ¿no? Eso es complicado. Es el reto que le va a tocar ahora a la comunidad. Yo creo que ahora hay que exigir a que las juntas comunales, a que los municipios que tienen acceso a las partidas de los 120 mil, 110 mil, 120 mil dólares que tienen acceso y a la descentralización puedan hacer el uso correcto de la misma y pues le tocará entonces a ellos tener que dar esas respuestas a través de donaciones y respaldos. Declaraciones tanto del diputado del Partido Popular como también el jefe de la bancada panameñista en relación a la suspensión anunciada ayer por la presidenta del órgano legislativo Janibel Abrego Smith sobre el tema de las donaciones. Importante destacar que un comunicado, Katy, reciente de hoy de la Contraloría hace relación también a las auditorías que desarrollan a lo interno de este órgano del Estado. Exhorta también a todas aquellas personas que puedan sentirse, así lo dice textualmente, estafadas con el tema de los contratos a acudir ante la Contraloría a rendir sus descargos. Esto servirá como testimonio para estos áuditos que se desarrollan desde hace algunos meses en la Asamblea Nacional de Diputados. Reiteramos, hoy nuevamente la Asamblea suspende sus sesiones aproximadamente a las 5.30 de la tarde únicamente se avanza hasta el punto 4 de periodo de incidencias. No hay debates de proyectos. Algunos, esa ha sido la tónica, desde el pasado 1 de julio cuando se instala la junta directiva donde sale favorecida la diputada de Cambio Democrático, Janibel Abrego Smith. Pendientes a lo que pueda ocurrir, ya pudieron escuchar el planteamiento de los diputados en relación a cómo cambia todo con el tema de las donaciones, lo que ha solicitado también esta tarde la Contraloría General de la República y más adelante también les tengo el informe de la conformación de comisiones que ha tomado dos semanas aproximadamente. Adelante Estudios, Cati, con usted.